Es de la línea surista En tronco no viendo el hielo, se acabó el relajito Frialdad para todos esos carajitos Es el atal de malandritos, cocos secos Que las marchan con su música ficticia Aparece tanto una rudeza Y son esta escandolina El tiro los elimina con pureza y sutileza Ya que para escribir temas Ando con la mente atenta Están perforando esos infames como cartuchos de escopeta No es fácil, no es sencillo Elemental parar el ritmo En todo lo contrario Complicado y marañoso Es muy difícil, muy difícil Se le ven las caras tristes Esto es apenas el comienzo Una sola causa impacta con todos sus elementos Canto autor de cataquismo lirical Soy de los mangos El rosario, la mina, león, el tiblo, doble A Represento a mi barrio Este tema es tema, tema Demasiado sádico Glúteo contra la pared Porque si no me lo clavo A correr estos piolines que han llegado los silvestres Hacer que el hip hop de Baruta suba Cueste lo que cueste es el sureste La conexión lirical Público Ustedes hacen lo mismo Se convierten en típicos Y nosotros con la música Lo que hacemos es clásicos Mantuanos y el quilombo Y ustedes saben quién son Somos una sola cara Y no es que nos creamos Sansón Sino que si aquí no tienen las botas bien puestas Viene otro y se aprovecha de toda la situación Ok, muy bien Con que ahora me toca a mí El MC J-O-H-I-Y El estratega El que llega Pega Despega Te entrega El argumento Elemento Letras que se fragmentan Con el tiempo A cada momento Lo siento Yo MC pisado duro el pavimento Y soltando un poco de mi paviamento A los cuatro vientos Doy mi pensamiento Conocimiento Adquirido a través del tiempo Infundado en este movimiento Sin parar Sin detener Todo esto Se está escupiendo Se está dialogando Y en una pista Se está bregonando Proyectando Best party Un cataclismo lirical Yo MC al mando ¡Pack! Este está quemando Este es la línea sureste Me tiene sacándola Me tiene sacándola Que le chocan de frente Este es la línea sureste Me tiene sacándola Me tiene sacándola Me tiene sacándola sigo pegándose y saco a la calle de tuyo fermazo payaso que canta no tiene quien mismo matando las obras y con gazaquimo tienen que entender que este otro nivel ya que se crea famoso yo lo pongo en este nivel tengo pa regalarte y tumbar a tus infantes reganarle a los nuevos y no ha competido por los de antes la calle esta caliente y yo esta potente llegamos los que tienen las ganas de la muerte que rimas son obvias discúlpame si sufren tierra pero voy en una zona completa y variada de lo que quieran salimos de la barriada entre instricciones de fronteras estos hermanos me dicen trabajar en la cultura pa que no muera que estamos muchachos pa'lante vamos como eslabones de cadenas unanime es el frente damos es nuestro lema como el achero que derriba el arbol para mantener viva la candela así procesamos nuestros escritos orgullosos para ver el alto el quilombo y su bandera moho baruta grotesco en la calle pintamos el arte prebido completo metiendo el enesto yo sigo en mi ruta propino rodillo garajazo y manobla escúchame bien que llego que esta copa de estripillos y besos con rimas mas grandes que el propio universo haciéndote magia el truco con coplas de peso completo me sumerjo en cada rima respiro su ambiente su aroma me habla me dice que siga y que nunca me detenga la calle me cuela provengo de ella mis huellas lo hablan en cada pergamino de concreto dibujo y le plasmo una estrella yo sube en esta conexión sureste la explosión no hay ley ni le paramos a la constitución deslocando su vértebra bra voy a seguir duela y a quienes duela con electricidad y candela traficando rimas en panelas el resto sientan palpitaciones razon por sus acciones oscureciendo su día esto mas ilícito que la pornografía pasándoles por encima con un tranvía o con una bazooka desde aqui de baruta donde las piernas se les emputan a los malos hijos de puta sacándolos de esta ruta donde no hay espacio para ellos marcándoles el sello vengan y los enseño va de un fabricando diseño musical sonando mas malandro que un disparo de fal no importa si no estamos en el dial trágate esto sin azúcar y sin sal lo que son pura bocaza esto es rap de raza donde los mejores del municipio se enlazan quien suya haga la amenaza este es la linea sureste este es la linea sureste este es la linea sureste me utiliza gandola Para que pasen los trenes de besos versatiles que sabiamente se llenan fósiles, no compararse pues son repudiales No estén aceptables, pues es probable que su promedio se vaya en declive, pues mi cantando es saludable para aquellos que ven y no ven lo visible es inevitable Que me aproveche de su pente, que le declare la muerte, siga jugando con su suerte, esto es un punto y aparte, impuesto por Ruto es demente Pura gente que la aparte, esta es la línea sureste, mire mejor que se acueste, antes que mi flow lo parta Todas sus rimas se resten, mientras se suma el terratia, la línea sureste es un unión de puro gasta, donde todo es tan claro que Ruto no es tan panza La línea sureste es un unión de gente seria, mil kilos de rata, que se pasan a la historia Contempla exacta, no es lírica funesta, aumento tu coeficiente, intelectual, eres tu propia llave maestra Puede que muchos lo hayan olvidado, pero estás en un mundo celestial, así que veamos, elemental, exactamente después de la superficie de la tierra Dime que queda, cielo, después que ya intuimos que el sol tiene un padre, que mantuvo hijos con nuestra progenitora tierra madre Entonces cual vendría siendo nuestro nombre, nietos, y si mi hermano eres de colores igual prieto Me abrazo junto al tuyo recreando, hermandad nos hace un ser completo Sin distinciones, los árboles dan frutos, el amor no tiene sustituto Trituro la verdad para escribir estas rimas Hoy aprendí a decir que ahí voy, continuaré siendo siempre lo que soy No soy un título ni una profesión, no soy una máquina y tampoco una adicción Continuaré siendo siempre lo que soy Antes y después del nombre, un hombre simple y natural Con Dios, canto sin tos, solo hay uno, no hay dos Cada uno de nosotros, únicos viajeros Folclórico, algoritmo metafórico, lenguaje tecnológico El rompieron el tema y se logra ahora El dijono ahora y las bocinas detonan Con explosiones que no conocen en ninguna zona Pero les llegó la hora de explotar la consola Música tan bastarda que hasta las señoras adoran Líneas sureste, cataclimo, líricar, apartándola pero Ahora no son cuatro, sino diez jinetes que dan el momento de muerte Combandando la era espacial, esto es un tema sin verano Que en ningún lado lo podrás encontrar Porque actualizan hasta los satélites para poderlo escuchar Una canción con jantancia, elegancia Que a los contrarios le da bronca porque a sus mujeres le da ansia No digas de qué, por qué, ni para qué Tampoco pongas su cara de ponqué Dejen la bulla, que muchos hablan pero siguen jalando cabulla Y nosotros pegándole el estilo de la ruya No les da tiempo de parar las patrullas Aquí no soy nuevo ni viejo No cantamos con un flow puertorriqueño Sino para aquellos orgullosos de nuestro talento Ya están contra el cuadimento Miento Porque hay para qué matar a quien está muerto Son abonos de nuestro huerto Ya en el hemisferio, escucha por los exterios Queriendo ser dueños de nuestros criterios Pero sepa que esto no es hobby, es nuestro ministerio Haciendo temblar el rap como un cismo Quitando el mal orgullo a punta del sortismo ¿Sabes quién lo hace? Lo hace cataclismo ¿Sabes quién lo hace? Lo hace cataclismo Sino cataclismo Gracias a los hermanos que colaboraron en este tema Como es el enano Joy en sí Cuervo Truco FC Surya Rusto Farai Y Bostad Bereng Al fucking beat The best bad news Escúchala alius A donde estés La gloria en los cielos Cataclismo La línea sudeste es una unión de puro cansa Donde todo está claro que ninguno está en panza La línea sudeste es una unión de gente Seria Tien kilos de rap Que les vayan a la victoria La línea sudeste es una unión de puro cansa La línea sudeste es una unión de puro cansa La línea sudeste es una unión de puro cansa La línea sudeste es una unión de puro cansa La línea sudeste es una unión de puro cansa La línea sudeste es una unión de puro cansa La línea sudeste es una unión de puro cansa La línea sudeste es una unión de puro cansa La línea sudeste es una unión de puro cansa La línea sudeste es una unión de puro cansa